Es la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Pa' mí me gusta tanto Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si terminas siempre me llamas Ese cuerpo me encanta, pero usted me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondidas tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Y es que no copia tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar por...